No es novedad que se concentra el interés de los medios de comunicación en esta figura. Luego de innumerables reuniones, de idas y vueltas, de muchos rumores, a punto de debutar con el club en breve. Descubriremos si el pase da sus frutos o no. Hola a todos, ¿cómo están? Les damos una cálida bienvenida al Wolfs Park Stadium. En esta cabina estamos Mario Kempis y Fernando Palomo. Se juega otro gran partido de la Bundesliga, así que ya están listos. Bueno, prepárense, es el Hamburgo. Se estará midiendo el Bayern Leverkusen. Como siempre, un placer de estar acá, Fernando. Estamos interesados en que este partido ya dé comienzo. Dos equipos que gustan dar espectáculo y ya veremos si están a la altura de eso. Este es el equipo de los locales. Es al menos ilusionante lo que vemos en pantalla. Hay mucha capacidad para que los costados sean explotados por este dibujo. Y nos vamos ya al arranque del partido. Ojalá que sea bueno. Lo que todos queremos, Fernando, es ver goles y buen fútbol. Federico Bernardeschi. Y a Taren. Si preguntaban qué podían esperar de este jugador, hoy van a tener la respuesta con su debut en el terreno del juego. Es un defensa central muy generoso. Es guardián. Podemos llamarle así. Es guardián de su zona. Le gusta correr mucho. Y claro, tiene resistencia para él. Se puede poner al frente. Gol. Y ahí está. Lo tenemos. El primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol. Mario en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente. Gran zancada. Espectacular fue toda la jugada. Y al final termina con una alegría. Juegan por el carril de afuera. Cuánta destreza para sacarle el balón al rival. Federico Bernardeschi. Bernardeschi. Es mucho mejor conceder un tiro de esquina que un gol. Ha estado muy bien la defensa. Y es evidente, Fernando, que a los aficionados no les gustó nada esta decisión del árbitro. El siguiente capítulo de esta película es un soque de metada. Matías Quinta. Este es Oscar. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Ahí va, habilitado para definir. Y la jugada que no se concreta. Novedades desde el Volkswagen Arena. Parece que han marcado gol. Se trata del segundo para el Wolfsburg. Se extiende la ventaja por 2 a 0. 26 minutos de partido. Merci, Granamik. Un abrazo. Oscar. Llega cortando bien y recupera. Federico Bernardeschi. Rápido a modificar la idea. Presionar para recuperar. Este chico está intratable. No le sacan la pelota. Corta bien esa pelota. Ahí se va el espalda de la defensa. Va a llegar al arco. Ahora te voy a dar una sorpresa con él. Me pasó a mí, ¿eh? Cuando yo le pegaba así, el técnico me sacaba y seguía. Deciden jugar en corto el córner. Muy bueno el cinto atrás. Se cruza para taparlo. Y continúa por el costado. Mata el centro, papá. Bernardeschi. ¿Penal? Penal. El árbitro lo ha decretado. Es penal. Qué error tan grave por parte de la defensa. Encima que vienen perdiendo. Le regalan un penal. Esto no cabe duda que es penal. ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí, bueno. A veces hay que perdonarlo de vez en cuando. Enorme ha volado el arquero. Un Superman. Superman o un tigre, vengar. Protegiendo muy bien su meta. Se están salvando gracias al arquero. Tiro de esquina al centro del área. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Oscar. El árbitro que señala que le suma un minuto al partido. Se les escapó la chimbomba. Apenas 1 a 0 el partido. Nos vamos al descanso en esta primera parte. Ya está todo listo, señoras y señores. Nos vamos al complemento de este partidazo. Matías Quintana. Oscar. Kerem Demirbay la tiene. Y acaban de perder la pelota. Avanza firme con el balón. Ha llegado la pelota y no lo puede controlar. Esta situación requiere de calma. Filtrando bien el balón por ahí. Calentamos la garganta. ¿Empezamos a gritar o no? Era bueno, pero termina en nada. Mirá, Fernando, yo no lo entiendo. Era una clara oportunidad como para marcar más diferencias y cambios en este partido. Bueno, Marito, sabés que nos han confirmado y esto ya se puede anunciar que Liverpool ha incorporado a este jugador por el que tanto estaban esperando. Se puede confirmar la noticia. El entrenador está contento y la hinchada lo quiere ver ya en la cancha. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios de un equipo. Y seguramente lo va a hacer. Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo este equipo. Se viene un jugador de recambio en la cancha. Con esto quiere levantar el marcador. Fabio Silva. Y a Terren. Y la pelota Marito le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Novedades es el Volkswagen Arena. Parece que han marcado gol. Llegó el tercero para el Wolfsburg. La diferencia es ahora 3 a 0. 62 minutos de juego. Y como siempre, thank you very much. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Toca la pelota de acá para allá el Bayern Leverkusen. Quiere marcar. Brillante la tarea del defensor para tapar este centro. Yo sé que el jugador no lo va a querer ver, pero acá está la acción anterior. Se van todos arriba para buscar el empate desde el córner. Kerem Demirbay. Señoras y señores, todo queda en buenas intenciones y nada más. Muy buen pase entre líneas. Gran visión. Buena pelota entre líneas. Hay chance. Fabio Silva. Todos pensábamos que era gol. Vaya Tajadón. ¡Vaya Tajadón! ¡Vaya Tajadón! Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldeira. Pasa momentáneamente el peligro, el balón al córner. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. La pelota que tuvo miedo, que no vio los puños del arquiro. Le pega el arco. Se le ha escapado por muy poco la intención. Era buena. Fijate que ese gol le hubiera dado un poco más de tranquilidad, pero siguen ganando igual. Kurt Zuma. A los visitantes, después de este partido, les espero un compromiso de la Bundesliga. Así que estaremos acá para contárselos en EA Sports. Momento de dramatismo en el partido y en el público se puede reflejar. Ahí está cerca. Puede ser. Ahí está. ¡Gol! Vamos a ver otra vez este balón que mete en profundidad para empezar la película. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Y por ahora el marcador está 2 a 0. Ya van 38 minutos de la segunda parte. Kurt Zuma. Le dan el balón a Oscar. Kieran Tierney. Transporta el balón. Es buena esa pelota. ¡Mamita, qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! No sé si es casualidad o qué, pero es un golazo espectacular. Bueno, ahí vamos a tener otra vez donde inicia la acción de este centro. Bueno, y la diferencia es que está dormido. Nadie hizo nada. El atacante solamente tuvo que definir. La diferencia es más amplia todavía. 3 a 0. Solo queda un minuto. ¡No! Le están sumando 2 minutos de agregado. Oscar. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Y ahí está el último silbato de la jornada. Victoria para los locales. La verdad que sí, ha sido el mejor equipo en este partido. Se lleva una victoria más que merecida. Y la diferencia es goles. Así lo demuestra. Un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy. No sé si se le puede calificar como excepcional, pero buen partido se ha jugado. Y ha estado, digamos, discreto. Ha hecho un gol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!